La histología es la asignatura basada en la observación que permite identificar y analizar, gracias a la microscopía óptica y electrónica, la relación estructura-función de las células, tejidos y órganos del cuerpo humano. De esta forma, la asignatura sirve de base para la perfecta comprensión del funcionamiento de los diferentes órganos y cómo éstos se asocian para cumplir una función determinada. Asimismo, es una asignatura obligatoria de carácter básico que se imparte en los primeros cursos de medicina y que se ha visto reforzada con la implementación de las directrices del Plan Bolonia, ya que proporciona al estudiante las herramientas necesarias para que una vez en la práctica clínica sea capaz de detectar y tratar las diferentes patologías. El Sevier presenta Histología básica, una magnífica obra en la especialidad de la mano de los reputadísimos autores Leslie Garner y James Hyatt, que concibieron esta obra pensando en la necesidad de elaborar un texto mucho más conciso e ilustrado que pudiera ser utilizado como un libro de revisión. La idea de los autores es que el estudiante retenga el mayor grado de contenidos en el menor tiempo posible. Así, el presente título nace a partir de la obra publicada en castellano Texto y Atlas a color de Histología Tercera Edición, con la intención de crear unos contenidos más asequibles y que no intimiden a los estudiantes en sus primeros años de carrera. La nueva edición de Histología básica tiene 352 páginas. El contenido se presenta en un diseño a doble página, en el que, en la página de la izquierda, se encuentran las explicaciones teóricas y, en la de la derecha, las ilustraciones. Dichas ilustraciones a todo color, que llegan casi a las 400, han sido cuidadosamente seleccionadas. Al inicio de cada capítulo, se encuentran listadas las palabras clave y, a lo largo del texto, se incluyen cuadros de correlación clínica. Así, el objetivo de la obra es correlacionar la estructura de las células, de los órganos y sistemas con las patologías clínicas que puedan surgir. Las imágenes correspondientes a microscopio electrónico se han colocado en el valioso y poderoso recurso online en inglés Student Consult. Student Consult contiene una biblioteca electrónica de libros de medicina para estudiantes y para profesores, con acceso a numerosos contenidos extras. Los extras de esta nueva edición de histología básica incluyen Self-Assessment Questions. Más de 200 preguntas cortas autoevaluativas, basadas en las imágenes microfotográficas, con cinco opciones de respuesta y siempre con una imagen histológica ampliable, que se presentan tanto en color como en blanco y negro de microscopía electrónica. En todos los casos de preguntas autoevaluativas, se indica el resultado junto a una justificación que indica, en caso de que la respuesta sea incorrecta, el porqué, haciendo referencia a la página del libro en la que se desarrolla más ampliamente la explicación. Related Tiles. Recomendación de otros títulos de Elsevier de temática similar que incorporen Student Consult. Integration Links. Brinda información adicional de determinados aspectos especificados en el título. El prestigio de los autores Garnen & Hyatt constituye una garantía de rigurosidad científica y de gran valor didáctico. Ambos poseen una dilatada experiencia en el mundo académico y docente, y proporcionan a los estudiantes una elevada confianza frente a los contenidos. Sus obras son verdaderos bestseller, convirtiéndose en los textos líderes en la asignatura a nivel internacional. Histología básica. Una obra fundamental para el estudio de la histología. Con la garantía editorial de Elsevier. Líder mundial en la difusión de conocimientos biomédicos.